Bienvenidos a nuestro canal de YouTube y bienvenidos a esta rutina de alta intensidad Estas rutinas que tanto nos moran y rutinas de pulso bien arriba Muy recomendable para este tipo de sesiones hacerlo con pulsómetro Vamos controlando durante el entrenamiento nuestras pulsaciones Ya sabéis, si os moran estos vídeos y queréis apoyar todo el trabajo que realizamos aquí en YouTube La mejor manera es suscríbete a nuestro canal, considera hacerte miembro de nuestro canal de YouTube Y visita nuestra tienda online de fanyorevers.exe Toda la información la encontraréis en la caja de descripción Chavales, vamos allá, vamos a darle mucha caña, mucha lija a esta rutina de alta intensidad ¡Au! Venga, vamos ahí, nos vamos a preparar para darle caña a esta rutina Nos preparamos también unas mancuernas, vale, que las utilizaremos durante esta rutina Arrancamos con jumping jacks, cruzando, vamos ahí, cruzando esos brazos y piernas Venga, vamos allá, arrancamos ya con el pulso Bien arriba, eh, vamos, 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 vamos Venga, dale, 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 dale Venga, vamos ahí, estas rutinas de hip nos encantan Venga, vamos, dale, dale, dale un poco más, dale un poco más ¡Qué bien, qué bien! Últimos tres, dos, uno Genial, trote, trote bueno, eh, trote bueno Venga, en este siguiente ejercicio vamos a hacer cuatro mountain climbers Y le metemos una buena flexión Vamos ahí Y hacemos uno, dos, tres, cuatro Y flexión ¡Y vamos! Y sigue subiendo Y dale, y dale, y venga Flexión, ¡vamos! ¡Sí, señor! Dale, 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 dale Y una buena flexión ahí Venga, vamos allá ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Venga, va, últimos segundos Genial, muy bien Venga, vamos allá En este siguiente ejercicio Arrancamos desde abajo Y oye, hacemos el ángel ahí En el aire, eso es ¡Vamos, enérgicos! ¡Sí, señor! Abrimos y cerramos Esas piernas y brazos en el aire ¡Vamos allá! ¡Venga, vamos! ¡Dale energía! ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, que este carga! ¡Ojo, que este nos sube el pulsito! ¡Vamos allá! ¡Venga, dale un poco más! Últimos tres Dos Uno ¡Al trote! ¡Vamos ahí! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! Y ahora que tenemos el pulso bien arriba ¡Vamos a darle lija, caña! A esas flexiones Con impulso arriba ¡Vamos allá! ¡Y! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Hay que separar esas manos del suelo! ¡Vamos allá! ¡Venga, dale! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Venga, vamos! Mantén una correcta Respiración ¡Venga, vamos ahí! ¡Sí, señor! ¡Aguanta un poco más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! Últimos tres ¡Dos Uno ¡Fenomenal! ¡Vamos arriba! ¡Vamos al trote! ¡Y nos preparamos para coger las mancuernas! ¡Venga, vamos ahí, eh! ¡Llevamos las mancuernas a los hombros! ¡Eso es! ¡Y dale! ¡Y venga! ¡Como si fuese jumping jacks! ¡Muy suavitos! ¡Controlados, eh! ¡Controlados! ¡Pero con las mancuernas! ¡Venga, vamos allá! ¡Sí, señor! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Venga, vamos! ¡Un poco más! ¡Un poquito más! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ojo que este quema, eh! ¡Ojo que parece que no! ¡Pero quema! ¡Vamos! Últimos segundos ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Venga, vamos al trote! ¡Dejamos las mancuernas aquí al lado! ¡Venga, vamos, eh! ¡Vamos a hacer! ¡Sentadilla más salto con mancuernas! ¡Vamos allá! ¡Y eso es! ¡Sentadilla y salto arriba! ¡Sentadilla y salto! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Fenomenal! ¡Genial! ¡Venga, dale! ¡Dale un poco más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, caña buena! ¡Aprietas el cuadriceps! ¡Vamos! ¡Ese pulso arriba! ¡Venga, dejamos las mancuernas! ¡Vamos al trote, eh! ¡Vamos al trote! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Venga, eh! ¡Nos preparamos para hacer mountain climber! ¡Hay que ascender! ¡Hay que subir! ¡Sabéis cómo! ¡A pinchu siempre! ¡Vamos para arriba! ¡Venga, vamos! ¡Arriba! ¡Hay que ascender esta montaña! ¡Vamos para allá! ¡Venga, va! ¡Va! 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 ¡Vale! ¡Qué bien! ¡Últimos tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fenomenal! ¡Arriba el trote! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Venga, eh! ¡Vamos a hacer skipping ahora! ¡Vamos a prepararnos para darle caña a ese skipping a esas rodillas arriba! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡A ritmo! ¡Eso es! ¡Fijaros en el aterrizaje! ¡Siempre de medio pie! ¡Nunca caemos de talón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí, señor! ¡Genial! ¡Nos ayudamos de un buen balanceo de brazos! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, va! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Venga, dale! ¡Últimos tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos ahí al trote! ¡Venga, vamos, eh! Desde plancha en manos Abrimos y cerramos a ritmo, eh ¡Venga, va! ¡Y! ¡Abro! Cierro, abro, cierro Tiki, taca, tiki, taca ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Dale, dale! ¡Lija, lija! ¡Venga, vamos ahí! ¡Sí, señor! ¡Venga, va! ¡Venga, vamos! ¡Venga, dale, 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 dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Un poquito más! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Venga, vamos, 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 vamos! Últimos segundos ¡Genial! ¡Genial! ¡Venga! ¡Venga, vamos ahí! En este siguiente ejercicio en posición de semi Sentadilla Vamos a meterle un sprint ahí, eh ¡Venga, vamos! ¡Eh! ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! ¡Tiki, tiki, 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 taca! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ritmo, ritmo, ritmo, ritmo! ¡Venga, venga, venga, dale! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Apreta, apreta, 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 apreta! ¡Apreta que quema, eh! ¡Uf, cómo quema! ¡Uf, cómo quema! ¡Venga, vamos! ¡Venga, dale! ¡Apreta un poco más! ¡Un poquito más que puedes! ¡Un poquito más que aguanta! ¡Un poquito más que le vas a dar lija! ¡Venga, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Genial! ¡Venga, vamos, eh! ¡Vamos al suelo! ¡Que le vamos a dar caña al giro ruso! ¡Vamos ahí! ¡Muévelo a un lado, al otro, a uno, al otro! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sí, señor! ¡Venga, vamos! ¡Venga, dale, esos rusos! ¡Cómo nos molan los giros rusos! ¡Venga, vamos allá! ¡Sí, señora! ¡Apreta, apreta, apreta! ¡Y dale, y dale, y dale! ¡Venga, va, 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 va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Vamos ahí! ¡Genial! ¡Arriba el trote rápido! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, en este siguiente ejercicio vamos a dar saltos a pies juntos! ¡Para adelante y para atrás! ¡Vamos ahí! ¡Adelante y atrás! ¡Adelante y atrás! ¡Para arriba o para abajo! ¡Adelante y atrás! ¡Venga, vamos! ¡Eso es! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Venga, genial! ¡Venga, vamos allá! ¡Dale un poco más! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, va, 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 va! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga, vamos! ¡Dale un poquito más! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Genial! ¡Muy bien, sí, señor! ¡Venga, eh! ¡Vamos a hacer como un sprint! ¡Llamos un poquito el cuerpo hacia adelante! ¡Y lija, eh! ¡Vamos ahí! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Venga, dale, 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 dale! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga, métele caña! ¡Métele caña! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! ¡Venga, dale, venga, dale! ¡Vamos ahí! ¡Venga, va un poquito más! ¡Sí, señor! ¡Genial! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, en este siguiente ejercicio vamos a hacer sentadilla más alto, eh! ¡Venga, va ese pulso! ¡Cómo va ese pulso! ¡Vamos arriba! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Genial! ¡Venga, vamos! ¡Venga, dale ahí! ¡Venga, dale caña! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Fantástico! ¡Fenomenal! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Venga, va, 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 va! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Qué bien! ¡Genial! ¡Venga, recuperamos al trote! ¡Ojo! ¡Atención! ¡Con este ejercicio barbis completo! ¡Llegamos al ecuador, eh! ¡Le metes flexión! ¡Levantas manos abajo! ¡Salptico arriba! ¡Vamos ahí! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Y arriba! ¡Venga, vamos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, genial! ¡Con este ejercicio ya llegamos al ecuador de esta rutina de entrenamiento! ¡Vamos ahí! ¡Ya nos quedará restar nada más! ¡Venga, vamos! ¡Venga, que lo estamos haciendo espectacular! ¡Venga, va, 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 va! ¡Últimos segundos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Genial! ¡Venga, en este siguiente ejercicio vamos a hacer jumping jacks cruzando brazos y piernas! ¡Vamos ahí! ¡Y cruzalo, guapo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sí, señor! ¡Venga, vamos ahí! ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Es que da gusto, da gusto verlo! ¡Da gusto hacer estas rutinas! ¡Es que es una maravilla la que estamos liando aquí en YouTube! ¡Madre mía! ¡Venga, dale! ¡Venga, vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Venga, va, 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 va! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Un poquito más ¡Y... ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Venga, en este siguiente ejercicio Vamos a hacer mountain climber Cuatro mountain climber Y le metemos una flexión ahí Pero bien guapa ¡Vamos para allá! Y uno, dos, tres, cuatro Y métele una flexión Pero ahí, ahí, eso es ¡Eso es! ¡Sí, señor! Y flexión tremenda ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Y dale, y dale, y dale! Flexión maravillosa ¡Vamos ahí! ¡Venga, va! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, va, 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 va! ¡Último segundo! ¡Arriba el trote! ¡Qué bien! ¡Sí, señor! ¡Genial! ¡Venga, eh! En este siguiente ejercicio Partimos de la posición de Rodillas flexionadas desde abajo Y oye, ese santo del ángel ahí, eh ¡Ese salto bueno! ¡Venga, vamos! No sé si llamarlo Salto del ángel o de la muerte ¡Madre mía, cómo carga! ¡Madre mía, cómo sube el pulso! ¡Venga, vamos! ¡Dale! ¡Venga, va! ¡Vamos allá! ¡Sí, señor! ¡Venga, va, que lo haces genial! ¡Vamos, que lo estamos haciendo espectacular! ¡Un poquito más! ¡Maravilloso! ¡Sí, señor! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Venga, vamos, eh! ¡Vamos a hacer flexiones! ¡Con impulso arriba, eh! ¡Vamos allá! ¡Eso es! ¡Impulso bueno! ¡Hay que separar esas manos! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Fabuloso! ¡Dale! ¡Qué bien, qué bien! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Dale, caña! ¡Dale, caña! ¡Venga, un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Venga, va! ¡Últimos tres! ¡Dos! ¡Último segundo! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Vamos al trote! ¡Y necesitaremos las mancuernas para este siguiente ejercicio! ¡Vamos allá! ¡Dónde trabajaremos el hombro! ¡Y haremos también el jumping jack! ¡Vamos ahí, eh! ¡Muy suavito, eh! ¡Vamos ahí! ¡Sí, eso es! ¡Controlando bien ese movimiento! ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, vamos! ¡Que este carga mucho el hombro! ¡Vamos! ¡Que haya una buena fatiga! ¡Pero puedes con él! ¡Aguanta un poquito más! ¡Aguanta un poco más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Venga, dale, 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 dale! ¡Últimos segundos! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Genial! ¡Vamos al trote! ¡Y vamos a necesitar las mancuernas para hacer sentadilla con salto! ¡Venga, vamos! ¡Ahí pillamos las mancuernas! ¡Y nos ponemos sin sentadilla y salto arriba! ¡Eso es! ¡Venga, vamos! ¡Muy bien! ¡Fantástico! ¡Genial! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de rutina estamos haciendo! ¡Qué espectáculo de rutina estamos realizando hoy! ¡Madre de Dios! ¡Ojito! ¡Suda Power! ¡Madre de... ¡Madre! ¡Madre del Cordero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Últimos segundos! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Venga, vamos al trote! ¡Trote bueno, eh! ¡Dale al trote ahí! ¡Dale al trote ahí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Venga, eh! ¡Mountain Climber! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Esa canal! ¡Vamos arriba a esa canal! ¡Venga, vamos! ¡Sí, señor! ¡Venga, va! ¡Esa canal de Picos de Europa! ¡Vamos, vamos! ¡Sube, sube, sube! ¡Subimos al trote siempre! ¡Aquí no camina nadie! ¡Trote, trote, trote! ¡Tiki, taka, tiki, taka! ¡Como Kilian! ¡Para arriba! ¡Vamos para allá! ¡Venga, dale! ¡Sí, señor! ¡Le vamos a dar lija a Kilian todavía! ¡Vamos! ¡Venga, dale! ¡Últimos tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí, señor! ¡Qué bien! ¡Venga, en este siguiente ejercicio vamos a hacer skipping, eh! ¡Venga, esa buena técnica! ¡Y rodillas arriba! ¡Vamos allá! ¡Sí, señor! ¡Venga, va! ¡Ritmo, ritmo, ritmo bueno! ¡Ritmo, ritmo, ritmo guapo! ¡Venga, va, 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 va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, un poquito más! ¡Dale un poquito más! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Venga, va, 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 va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Últimos segundos! ¡Dale, lija! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Trote, trote, trote! ¡Venga, eh! En posición de plancha en manos abrimos y cerramos las piernas ¡Hay el ritmo guapo, eh! ¡Venga, va! ¡Abro, cierro! ¡Abro, cierro! ¡Abro, cierro! ¡Tiki, taka, tiki, taka! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Venga! ¡Riki, Raka, Suka! ¡Raka, Raka, Ping, Pong, Bang! ¡Ria, Ria, Ria! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Venga, va, 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 va! ¡Qué bien! ¡Vamos, qué bien! ¡Sí, señor! Últimos tres ¡Dos, uno! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Venga, en este siguiente ejercicio! ¡Sprint! Pero en posición de semi-sentadilla ¡Y dale, 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 dale! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Uf, cómo quema! ¡Uf, cómo quema! ¡Dale más, dale más, dale más, dale más! ¡Pulsa arriba, 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 arriba! ¡Ja, ja! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Es el momento de sufrir! ¡Apreta, apreta, 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 apreta! ¡Cómo nos mola, cómo nos mola! ¡Vamos! ¡Nos mola el rock and roll! ¡Nos mola el pinchu! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos, qué bien! Uff, que bien, uff, que bien Sí señor, genial, trote bueno Y vamos a ir al suelo A hacer giro ruso Vamos ahí, y dale Y muévelo para un lado, muévelo para el otro Los locos que están los rusos Vamos ahí, y dale, y dale, y dale A un lado, y al otro Madre mía, sudada power Dale lija, vamos para allá Tira equilibres, vamos para arriba Venga va, dale Dale más, dale bien Sí señor, venga vamos Vamos, vamos, vamos Venga vamos, vamos, dale ahí Va, va, va Últimos segundos Genial, vamos arriba Qué bien, qué bien Venga vamos Saltos a pies juntos Adelante y atrás Venga vamos, que ya queda muy poquito Vamos, ahí va, adelante y atrás Adelante y atrás, ahí voy y ahí vengo Voy y ahí vengo, vamos para ahí, no me detengo Dale caña Venga Vamos Venga, bien, 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 bien Sí señor, siempre medio pie, eh Qué bien, qué bien, qué bien Ese aterrizaje, rodilla un poquito, un poquito flexionada Qué maravilla, qué bien lo hacéis Vamos Vamos, vamos, vamos Venga va Últimos segundos Genial, muy bien Perfecto Perfecto Venga, vamos ahí al trote Y vamos a hacer como si fuese un sprint Echamos un poquito el cuerpo para adelante Vale Y como si corriéramos en el sitio, eh Vamos allá Nos ponemos en posición Y dale, 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 dale Zancada amplia, vamos Rizmo bueno Venga vamos Sí señor Qué bien Qué bien Venga vamos allá Venga, dale que estamos ya en la recta final Recta final Recta final De esta rutina de alta intensidad Venga, vamos allá Un poquito más Dale un poco más Qué bien Qué bien Últimos tres Dos Uno Genial Muy bien Venga, en este siguiente ejercicio Vamos a hacer sentadilla Más salto, eh Vamos ahí Nos ponemos en posición Y sentadilla y salto arriba Y vamos Y venga Atención Que este es el penúltimo Penúltimo ejercicio, eh Penúltimo ejercicio Venga vamos Dale un poco más Dale un poquito más Venga vamos Vamos, vamos, vamos Venga va Dale, 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 dale Dale, sigue ahí Sigue Últimos tres Dos Uno Genial Muy bien Venga vamos, eh A por el último ejercicio Barpees Completos Con flexión Levantando las piernas Salto arriba Todo Full pack For you With love Vamos Dale Dale Que bien Y arriba Y salto Sí señor Abajo Flexión Manos arriba Esto es un atraco Dale Venga va Va, va, va Últimos segundos Y conquistamos Y conquistamos Esta rutina De alta intensidad Dale caña Venga vamos Aprieta ahora Aprieta ahora Vamos Un poco más Sí señor Venga dale Dale Últimos tres Dos Último segundo Toma ya Toma ya Sí señor Brutal Impresionante La rutina De alta intensidad Que nos llevamos Para casita Madre mía Enhorabuena A todos y cada uno De los finishers Sí señor Os animamos A suscribiros Al canal Y considera Hacerte miembro De nuestro canal De youtube Nos vemos En próximos vídeos Adiós Adiós